El detalle que mencionó en su intercambio con la revista El comienza a generarle cierta incomodidad, atrás quedó el recuerdo de aquella niña pequeñita y tímida que andaba por donde quiera chupando un calcetín de colores, hoy Victoria Federica es una joven con un gran éxito en redes sociales y una carrera que se vislumbra muy brillante y astronómica. Una carrera que, por supuesto, viene con sus filias y sus fobias. Hoy estamos deslumbrados con su primera entrevista para él, mañana surgirá una nueva razón para dudar si Victoria Federica realmente merece el éxito que está teniendo y si aquello no se debe al hecho de ser quien es. Para estos escenarios debe saber prepararse. Con 21 años aún, no será fácil escapar de la controversia, pues en estos joviales años de ensayo y error, cometer imprudencias es cosa normal. De la edad que podemos permitirle a cualquiera, pero ¿a ella? A ella mil veces, hablando de su participación con él, el encantamiento de sus hermosas fotos, en los que ya apreciamos los primeros retoquitos estéticos y su capacidad para el modelaje editorial, comienza a perder efecto. De la edad que se sienta a medianoche. El abuelo quien en pleno reinado hiciera espacio para llevar a sus nietos aún pequeños a pasear, a almorzar y a disfrutar de sus tardes en la maestranza sevillana y las ventas. Esa cercanía en medio de su niñez y la complicidad entre ambos durante sus primeros años de adolescencia no es difícil de olvidar. Si Victoria Federica desea mantenerse como figura pública, debe entender que su procedencia familiar siempre la perseguirá. Su relación o la ausencia de ella con la familia real siempre será una pregunta en el aire, así como el origen de sus ingresos que permiten su acaudalado tren de vida y solamente será la aristócrata quien deba decidir que sí y que no podrá mostrar al público, que será capaz o no de decir, hacer y pensar. Pero siempre estará quien la señal, aun cuando ella desee mostrarse tal cual es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.